Paz y amor Lo que necesita la gente Paz y amor Lo que necesita tu mente Paz y amor Paz y amor Lo que necesita la gente Paz y amor Lo que necesita tu mente Paz y amor Toma su dolor Por favor No más dolor Por favor No más guerra, destrucción No más muerte y dolor No más dolor No más dolor Por favor No más dolor Por favor No más muerte, no más guerra No más dolor y dolor Por favor No más guerra 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 Gracias por ver el video.